Cuba Información Como decíamos en nuestra presentación, estamos celebrando el 59 aniversario del triunfo de la revolución cubana en este 2018 y en este primer programa que hacemos en Cuba Información en este año. Es un año, 2018, sin duda crucial para el proceso cubano, para la República de Cuba. Recordemos que este año acaba el segundo mandato, la segunda legislatura, con Raúl Castro en la presidencia del país. Ha anunciado que para el 19 de abril él realmente se retira de la primera línea política y habrá un nuevo presidente o presidenta en el país. Es decir, estamos realmente en un año histórico para Cuba. Recordemos, hubo una primera vuelta de las elecciones de Cuba con un 89% de participación. Una participación algo menor que la vez anterior, pero sin duda muy elevada. Y durante los próximos meses, este año, habrá una segunda parte de estas elecciones. Serán las elecciones generales de la que saldrá finalmente el nombramiento del presidente o presidenta por parte de la Asamblea Nacional de Cuba. Pues vamos a celebrar 59 años de la revolución cubana y también vamos a hablar sobre sus desafíos para este año. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, así es. Desde luego, es un año histórico, desde luego, con todos los cambios que pueden haber en la isla. Pero creo que una de las cosas más destacables a tener en cuenta en esta celebración del aniversario es justamente todos los retos que se han enfrentado en estos años de la revolución cubana y principalmente en esta última década, donde quizás ha habido muchísimos cambios. Este último año, precisamente, ha estado cargado de incidentes de diferentes tipos. Por una parte, los dos huracanes que azotaron la isla, que tuvieron devastadoras consecuencias, pero que aún así se han sobrepuesto a ellas. También la prolongación un año más del bloqueo económico, por ejemplo, es otro de los grandes embistes que ha habido contra Cuba y su proceso revolucionario. Y además de esto, creo que lo más reseñable de todo lo que ha acontecido es la manera en la que se han sabido sobreponer a ello. Que es una continuidad histórica desde que el triunfo de la revolución cubana, a cómo día a día se va perfeccionando. Este año 2018, que se inicia ya con la celebración, va a estar marcado de un montón de cambios. Es decir, los propios planes económicos que se han aprobado en las distintas asambleas han mostrado la intención de profundizar en los cambios económicos que se están dando dentro de la isla y con ello también afianzar este mismo proceso. Teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que hay en la región. Y sobre todo teniendo en cuenta ese vecino del norte que día a día está intentando socavar nuevamente aquellos avances que se habían podido dar en los últimos dos o tres años previos. Pero bueno, es desde luego un año repleto de nuevas expectativas. 150 años además de una fecha histórica en Cuba, que es el grito de independencia, la liberación de los esclavos por parte de Carlos Manuel de Céspedes, los esclavos que él tenía porque él era un rico terrateniente cubano, en el año 1868, el 10 de octubre, cuando se produce lo que se llama el grito de independencia, el grito de Yara, se celebra este año. 150 aniversario de esa fecha histórica que dio inicio a la guerra de independencia de Cuba contra el colonialismo español. Y como decía Ivana, durante este año 2018, en que va a haber muchos hitos, sobre todo hitos electorales en América Latina, se va a decidir cómo va a quedar el tablero geopolítico, si realmente América Latina va a seguir girando hacia la derecha, o va a haber una vuelta hacia las posiciones estratégicas de la izquierda o del progresismo en los gobiernos de la región. Bueno, pues vamos a comentar todo esto también con Daniel Cubilledo, que nos visita. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues efectivamente 2018, como decía Ivana, y como también decías tú, José, va a ser un año de grandes desafíos. Bueno, cuando uno piensa en desafíos, realmente la propia Revolución Cubana es un desafío constante. Cada año ha habido desafíos, en cada periodo de la Revolución ha habido grandes e importantes desafíos, pero sin duda alguna creo que lo que marca este año es que va a haber una serie de cuestiones bastante complejas que se van a dar en unas circunstancias muy especiales que no se han dado nunca dentro del proceso revolucionario. Y efectivamente me estoy refiriendo al cambio, el relevo generacional, principalmente en los cargos del Estado. Va a haber Raúl Castro ya en el VI Congreso del Partido Comunista, allá por el 2011, hicieron una medida por la cual había un máximo de dos legislaturas para los máximos cargos del Estado y luego fue ampliado también al partido. Ha habido muchos rumores, mucha especulación sobre si Raúl Castro realmente iba a cumplir o no iba a cumplir con lo que se había acordado en estos importantes congresos del partido. Y bueno, finalmente, las personas, pienso que conocemos un poco la dinámica de Cuba, no ha sido ninguna sorpresa. Raúl Castro va a cumplir con lo dicho y no solo Raúl Castro, porque lo de los dos mandatos afecta también no solo al presidente de los consejos de Estado y de ministros, sino, si no me equivoco, también a todos los grandes cargos del gobierno y del Estado, es decir, vicepresidentes, etc. Por lo cual va a ser una novedad importante, porque recordemos que hay grandes retos que se han puesto en el horizonte desde ya el año 2011, que han pasado ya unos cuantos años dentro del marco del proceso de actualización del socialismo cubano, como es la unificación monetaria de la moneda y de la tasa de cambio, o otras cuestiones como la reforma constitucional que van a tener que producirse. De hecho, en el discurso que ha hecho Raúl Castro en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el mismo ha reconocido que están tardando demasiado. Que no se puede dilatar más. Que no se puede dilatar más. Y esto va a ser un cambio, va a tener sus distorsiones, sin duda alguna. Y, por lo tanto, estos cambios, aparte de otra serie de desafíos de la economía, etc., en muchísimos ámbitos, se van a producir con una nueva dirigencia dentro del Estado. Hay que recordar que dentro del partido, cuyos congresos se celebran cada cinco años, y el último fue celebrado en el año 2017, es decir, el año pasado, hasta el 2021, que es cuando se celebrará el octavo congreso del Partido Comunista, los principales cargos del Comité Central, del Buró Político, de la Secretaría, etc., van a mantenerse. Es decir, Raúl Castro va a seguir siendo primer secretario del Partido Comunista de Cuba, a menos que, no sé, por alguna razón X se decida cambiar, y, si no me equivoco, Ramón Machado Ventura, será el segundo vicepresidente del partido. Pero, si tenemos en cuenta que uno de los ejes estratégicos de los lineamientos ha sido afianzar la separación de funciones entre el gobierno y el partido, esto ha sido remarcado, si uno lee los discursos de Raúl en el sexto y el séptimo congreso, ha sido remarcado con una crítica feroz de que durante mucho tiempo se entendió que para ser cargo o primer dirigente del Estado tenías que ser al mismo tiempo un dirigente del partido, y que eso no estaba escrito en ningún sitio. Que, además, hay una suplantación de autoridades cuando esto sucede, y, por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, creo que va a ser un momento interesante y, como decía, un desafío de una naturaleza diferente porque nunca ha sucedido esto anteriormente, a pesar de que ha habido otros desafíos enormes en el pasado. Bueno, ahí se barajan diferentes nombres sobre quién puede ser el candidato, candidato digo porque se barajan nombres de hombres, ¿no? A la presidencia del país, sin duda, el nombre de Miguel Díaz-Canel es el que más suena, parece que pueda ser Miguel Díaz-Canel el futurible presidente de Cuba, pero la prensa internacional, en su ánimo distorsionador, pues ha introducido diferentes nombres, algunos de la propia familia Castro, para intentar afianzar y grabar a fuego el asunto de la sucesión hereditaria, incluso, bueno, pues uno de los hijos uno de los hijos de Raúl, Alejandro, que es una persona vinculada a los servicios de inteligencia, incluso, bueno, en su día también se mencionaba a Mariela, a Mariela Castro, que por supuesto, una gran amiga de este equipo, pues siempre nos ha dicho que eso es un verdadero disparate, pero bueno, los medios de comunicación son lo que son. Sí, desde luego, los medios de comunicación lo que van a tratar de hacer es vender nuevamente esa imagen de una dinastía que se va sucediendo, etc., cuando en realidad lo que se ha estado demostrando a lo largo de los diferentes procesos legislativos que han habido en estos últimos años, fundamentalmente, es el ánimo de ese relevo generacional, pero creo que es muy importante destacar también la forma en la que se quiere hacer ese relevo generacional, es decir, se van a cambiar las caras, se va a cambiar la manera organizativa tanto en relación con el partido como en relación con el Estado, pero lo que desde luego va a haber una continuidad porque forma parte de la ideología, de cómo se lleva a cabo una revolución, es los principios y los valores van a seguir siendo los mismos, eso no va a cambiar porque cambie de cara, porque eso sería ligarlo a un personalismo y eso es lo que hace la prensa internacional, no lo que está haciendo la revolución cubana. Y creo que esto es una de las cosas que se puede ver cuando hay este, este tipo de tejemanejes, por una parte los medios de comunicación y por otra parte lo que está aconteciendo en realidad en la isla. Y creo que una de esas continuidades históricas que se va a dar es justamente lo que comentábamos antes de la lucha anticolonial que se inicia hace 150 años. Esa primera lucha se profundiza en el momento en el que triunfa la revolución cubana y desde ese momento creo que uno de los principales elementos ideológicos que ha regido todo el proceso revolucionario es esa lucha por la independencia y dependencia en todos los sentidos, no solo de una metrópoli sino también independencia de lo que entraña en cuanto a la soberanía. Y esto es lo que se está remarcando hoy en día y lo que se va a remarcar sobre todo a lo largo de este año. Es decir, la soberanía está en la manera en la que nosotros nos vamos a organizar sin ningún tipo de injerencia. Por más que los medios internacionales vayan a decir que ahora va a venir Mariela Castro porque es la hija y le toca. Vamos a ver si tiene un nieto y también van a seguir y esto es lo que de alguna manera va a demostrar cuál es la sazón que hay en el fondo. Estos días está Federica Mollerini en Cuba es decir, la más alta representante de la Unión Europea negociando bueno, ya un proceso de negociación ya yo creo que verdaderamente atado con Cuba para llegar a un acuerdo de cooperación que acabe con la posición común es decir, ese acuerdo que trató de poner de rodillas a Cuba un buen día de 1996 por orden de José María Aznaz. Bueno, sí, realmente yo pienso que desde el año bueno, ya el año pasado pero bueno, hace meses en realidad bueno, ya llegaron a concretar la derogación de la posición común lo que ahora creo que se está debatiendo es el acuerdo de cooperación que era lo que realmente se anuló y se sustituyó por esa posición común en la práctica en qué va a quedar. Bueno, creo que es una buena noticia que también contrasta un poco con el giro que ha dado las relaciones entre Cuba y Estados Unidos después de la administración Obama tras la llegada de Trump y bueno, creo que va a ser importante pero más importancia va a tener un aspecto que quizás luego podemos hablar más adelante que es también cómo va a quedar el mapa geopolítico en América Latina ¿verdad? Que es una de las cuestiones que mencionabas al principio y que sin duda va a ser un tema crucial. Gracias.